... Marcelo Corazza fue el último en ingresar a la casa de Gran Armando. También fue el último en irse. Se convirtió en el primer ganador de la edición argentina del reality show que marcó una nueva tendencia dentro de la televisión nacional. A pesar de haber sido el competidor más resistido por los otros integrantes de la casa, Marcelo contó con el apoyo masivo del público. Tal vez, su entrañable historia de vida fue la que inclinó la balanza de los votos a su favor. Con su aspecto de tipo simple, amigo de sus amigos y luchador frente a los problemas que plantea la vida, Marcelo mantuvo una dura rivalidad con Gastón y Tamara, dos pesos pesados de la casa. Pero fiel a sus convicciones, manteniendo un perfil más bajo que los otros participantes, Marcelo fue sorteando con éxito las dificultades del juego. Fue así como se ganó el favor de los televidentes, que lo colocaron al tope de las preferencias, con más del 75% de popularidad. Oriendo de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, Marcelo tuvo una vida normal, que repartió entre sus estudios y la pasión por el deporte. A pesar de no ser un gran jugador de rugby, se dedicó con esmero a esa actividad. El momento más difícil de su vida fue cuando tuvo que enfrentar la muerte de sus padres. Entre 1990 y 1991, Marcelo se quedó sin sus progenitores, debió trabajar en diversas actividades para solventar a sus hermanos y costearse sus estudios en el Instituto de Educación Física. Ese templo que Marcelo demostró para triunfar en la vida diaria, fue el mismo que le permitió consagrarse como el primer ganador de gran hermano. A partir de ahora, Marcelo Coraza dispondrá de una importante cifra de dinero, con la que cristalizará sus sueños. Pero su mayor conquista fue meterse para siempre en el corazón de los televidentes de gran hermano. Bueno, ahí estaba Marcelo Coraza, ¿no? Él ahora es el gran hermano. Gran tipo. El gran hermano. Gran persona, además. Gran hermano y gran persona. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntame un poco de la fiesta. Algunas intimidades de la fiesta. La fiesta del mismo sábado. Sí, del mismo sábado. Ahí va, no la puede creer. Toda la gente la saluda. Salida de Tamara, de esta casa de gran hermano. Ahora sí. Falta esperar, ¿eh? En cualquier momento sale Marcelo también, gran ganador de gran hermano. Ahí sale Marcelo de una casa. Ahí está. Ahí está. Se avisaron. Yo estaba diciendo, si nadie les avisó a estos chicos. No, sí, sí. Después del silencio de tantos días en esa casa. Había una manifestación en la puerta. Entre mil personas. Es para un paro cardíaco, porque son muy jóvenes. Les avisaron, les avisaron. Pero de todas maneras, no tenían idea de la magnitud. De la magnitud. Eso fue una cosa impresionante. Impresionante. Era realmente una ovación. Sí, sí. Fue una ovación. Tenemos también imágenes de la salida de Alejandro, Gustavo, la Colo, que fueron compañeros de Tamara dentro de la casa, Daniela, el propio Marcelo, y también la llegada de Daniela en el hotel. Pero se estuvo siguiendo, desde que salieron de la casa hasta la llegada del hotel. O sea, lamentablemente, yo le puedo decir dónde está Marcelo y Daniela. ¿A dónde está Tamara? Si usted no me lo quiere decir, eso es una cuestión suda. Es que no lo sé. Y de su señora. No, mi señora sí lo quiere. Pero le quiero... No se pongan mal por lo que voy a decir. Está con él. Está en el mismo hotel donde está Gastón. Ah, sí, eso es cierto. Están los dos en el mismo lugar. Los han dividido. Pero creo que no corre ningún riesgo, me parece. No sé, no sé, no sé. ¿Usted qué quiere decir? Y según Gastón, dicho por la boca de Gastón, yo no sé cómo viene la mano, pero le gustan mucho las chicas a Gastón también. Así que no. A mí me quedó claro que le gustan más los maquillajes que la maquinita de afeitada. Y después de ciento y pico de días de estar encerrado ni le cuento. Bueno, nos vamos a la salida de los chicos. Pero le gustan mucho las chicas también. ¿Las chicas también? ¡No, dale! ¡No, amigo! ¡No, amigo!